Muy buenas tardes tengan todos ustedes, les saludo desde la carretera que va de Puebla hasta Azumbilla, vamos rumbo a Tehuacán. El señor cura de la parroquia de Azumbilla, nuestra señora de la Asunción, hace tres meses me invitó a dar un retiro, una plática sobre los tipos de pecado que existen, las formas, las maneras, las divisiones que existen según el catecismo de la iglesia católica y vamos rumbo a Azumbilla, aquí estamos detenidos ahorita en la autopista para descansar un momento, me está un poco retirado, pero les invito a todas las diócesis de Tehuacán cercanos a Azumbilla que quieran acompañarnos, hoy voy a estar a partir de las cuatro de la tarde en la parroquia de nuestra señora de la Asunción en Azumbilla, por ahí nos vemos, no tiene costo, me da mucho gusto recibir esta invitación y poder venir, a veces se me dificulta mucho poder venir a algunos lugares, pero ahora con gusto les platico que he podido participar, así que nos vemos al ratito, quien viva cerca dese una vueltecita, ahí nos vemos y vamos en camino, que tengan un excelente, excelente día jueves y hoy mismo me regreso a la parroquia, no se preocupen, mañana hay misa normal como las tengo agendadas, que tengan un excelente día jueves, hasta luego, gracias por confiar en uno y por permitirme ayudarles un poco con lo que hago en la evangelización.